Como dice, como dice, como dice Sí, sí, como dice Hola, es la décima vez que te escribo Y no te he respondido Y me parece el motivo A veces te toca amarte Es un tiempo perdido Como quiero saber, quiero entender Explícame, te lo pido Como dos kilómetros que nos separan La distancia cada vez Siempre podemos arreglar Y no me parece que te hiciera una foto Será que conociste a otro Pero no me dejes así Sin saber nada de ti Te pide un favor, cuando yo te encontré Me conté, te diga qué sucede Ven y dime ya, que así no se puede Que fue que marco y me conté Te pide un favor, cuando yo te amo No me conté, te diga qué sucede Ven y dime ya, así no se puede ¿Qué fue que vas a responder? Ay hola, ya solo se me reconecta Solo quiero que respondas Y saber si viajaré La próxima semana La próxima semana He pasado llorando y pidiendo un adiós Que no te haya pasado nada Disculpa, disculpa Disculpa, pero el desespero me pone así Y si no me conté, te diga qué sucede Dime ya, así no se puede Que fue que marco y me conté Te pide un favor, cuando yo te amé Me conté, dime qué sucede Dime ya, así no se puede Que fue que marco y me conté Y si te gusta la champeta Colócame la mano arriba, 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 arriba Conciente a donde está Y si no me conté Y me voy pa' allá pa' ver cómo está Y es que si no me conté Y me voy pa' allá pa' ver cómo está Y si no me conté Y es que si no me conté Y es que si no me conté Con un avión y me voy pa' allá Pa' ver cómo está Y si no me conté Y es que si no me conté Y es que me asiguió una foto De la que conociste a otro Pero no me dejes así Si sabe nadie Y si no me conté Con un avión y me voy pa' allá Pa' ver cómo está Y no me conté Y lloré, lloré y lloró Y lloré, lloré y lloró Y si no me conté Con un avión y me voy pa' allá Pa' ver cómo está Y no me conté Y lloré, lloré, lloró Y lloré, lloré y lloró Son muchos kilómetros Que no se paran La distancia cada vez Me pone el punto a atrever Dame así si a una foto Tienes que conociste a otro Pero no me dejes así Sin saber nada de ti